Le digo que tú, te robaste mi calma Ahora tuyo es mi ser, mis caricias, mi cuerpo y todas mis miradas Tú, la que prende mi cama Tú mi dama perfecta, mi reina, princesa, eres mi diosa humana Desde hoy te declaro, la dueña de mi alma Que me alegra mi vida solo como una mirada Mi reina yo te declaro, la dueña de mi alma La que alegra mi vida solo como una mirada Solo como una mirada La que alegra mi vida solo como una mirada de mi alma La que alegra mi vida solo como una mirada de mi alma